Bueno, los pasos son muy sencillos, solamente hay que ir aquí al inicio Del inicio nos vamos aquí a configuración, donde está la sierrita Cuando nos abre esta pantalla nos vamos a ir a la parte de aplicaciones De aplicaciones vamos a irnos hasta abajo donde dice inicio Y aquí a este lado nos aparecen pues las aplicaciones que arrancan con Windows Vean ustedes todas estas, todas estas están listas para arrancar con Windows Pero yo las tengo desactivadas en su mayoría Tengo solo activado Microsoft OneDrive, Realte Audio Tengo Windows Defender por supuesto que es muy importante Y todos los demás desactivados En caso de que quiera activar otro simplemente hago acá, hacia acá, la flecha, hago clic aquí Y de ese modo esta también va a iniciar Pero entre más programas hay en el inicio o en el arranque de Windows Más lento va a arrancar Yo tengo un disco o una unidad en BMI instalada Pero aún así debo cuidar el inicio Tan fácil como esto Después solamente cerramos y ya Y listo Y listo Buena